Oh, mil pagos de la maleta Paraje divino de mi San Juan Mi humilde estrofa quiere explicarte Todo el fervor de mi devoción Valle divino yo no te olvido Allá en el tiempo fui tan feliz Junto a la novia de mis ensueños Sentí las caricias de un tierno amor Cortándole guas y haciendo posta Flores el vered de yeguareta Idilico bosques y tajamares Bellos lugares de mi San Juan Cortándole guas y haciendo posta Flores el vered de yeguareta Idilico bosques y tajamares Bellos lugares de mi San Juan Bellos lugares de mi San Juan Pasamos tranquila y el pingo avanza Sube de pronto nuestra emoción Ya estamos cerca de Isla Maleta Pergel del sueño que Dios formó Ya estamos cerca de Isla Maleta Pergel del sueño que Dios formó Cortándole guas y haciendo posta Flores el vered de yeguareta Idilico bosques y tajamares Bellos lugares de mi San Juan Cortándole guas y haciendo posta Flores el vered de yeguareta Idilico bosques y tajamares Bellos lugares de mi San Juan